La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco emprendió revisiones a campos de Berris en Tapalpa, donde se detectaron prácticas de abusos laborales que rayan en la esclavitud, y se clausuró por ello una empresa. Los trabajadores de los campos de Berris aludidos provenían de cuatro entidades del país quienes fueron alojados, en condiciones infrahumanas, en fincas sin servicio, en las que cohabitaban hasta 80 personas. Les pagaban alrededor de 23 pesos por hora, y representantes de algunas de las empresas que son investigadas los amenazaron con supuesto fichaje para que no hagan públicas sus condiciones contractuales y laborales. Así lo informó el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Carlos Najera Gutiérrez. Para Noticial.mx, Sandra Ballesteros. Y lo más extraño es que no se hayan corregido todas las anomalías que ustedes encontraron. Entonces vamos a empezar en revisiones conjuntas con la Secretaría del Trabajo Federal en el tema de jornaleros, y estamos haciendo acciones correctivas para evitar que este tipo de situaciones se den.